¿Estás listo? De hoy Bueno, como seguramente has visto al intentar robar una Idris o una Javelin O quizás lo hayas visto en algún video de aquellos que lo hayan logrado Estas naves carecen totalmente de su interior Esto se debe a varias causantes Entre ellas, principalmente, como ya te dijimos en varias oportunidades La de no querer spoilear nada de Escuadrón 42 Por lo que si pagaste 1500 dólares por una Idris Vas a tener que esperar a verla completa Como así también utilizarla al momento de que Escuadrón 42 sea revelado a todos Ahora bien, si de momento quisieran cargar el interior tampoco podrían hacerlo Dado que precisan que este no se cargue de forma permanente Porque afectaría el rendimiento de la instancia Lo mismo con la Javelin Quieren que estos enormes y detallados interiores Solo sean visibles cuando sea necesario Y esta tecnología aún no está lista Además, comentaron que al no habilitar los interiores Suponían que nadie se llevaría estas enormes moles espaciales Pero bueno, esto es Star Citizen Y los jugadores siempre tienen un as bajo la manga Y en este caso lo utilizaron para vulnerar algunas físicas Y robarse dichas naves Nos dicen que estas moles Y no me refiero a la nave minera Sino a la Idris y el Javelin Tienen diferentes versiones como ya sabemos Y las que vemos hoy en día en Xeno Street Son las versiones de tipo militar Ahora bien, cuando Escuadrón 42 vea la luz Las vamos a encontrar con un aspecto diferente en cuanto a su skin Entre otros cambios que van a recibir A futuro con nuevas misiones o eventos de camino Se le modificarán componentes y quizás también algunas armas Hoy en día como primer objetivo Se habían planteado en tener funcionales estas naves capitales Dentro del verso Para luego ir aplicándoles diferentes mejoras Otro dato no solo a nivel visual Sino también para aquellos que hayan volado Una Idris o un Javelin Es que hoy en día son naves con un vuelo algo raudo Veloces y maniobrables Para lo que ellas representan Pero cuando estas se vean mejoradas En diferentes aspectos Se volverán más lentas y pesadas Al maniobrarlas Ya que aunque no son las más grandes Del universo de Star Citizen Se encuentran entre ellas Comprenden que la Idris debería soportar más daño Por lo que representa Y esto no se logrará subiendo puntos de vida al casco Ni cosas similares Sino que lo harán posible Cuando obtengan un mejor funcionamiento En las torretas Y diferentes armas que representan la defensa de esta nave Además se encuentran trabajando Para que puedan utilizar torpedos y torretas con misiles Lo que también va a ayudar a lograr una mejor defensa Nos comentan que tienen muy en claro La función de estas grandes naves Y quieren que sean realmente fuertes Para de esta manera Al verlas cerca El jugador sienta una gran intimidación Sobre su vida y su nave Pero ojo Si bien serán realmente intimidantes En un futuro próximo Los desarrolladores quieren que estas naves Sean difíciles de reemplazar Por lo que al perderlas Tendrán un tiempo bastante extenso Para reclamarlas Y además de esto Su mantención será muy costosa Con esto buscarán obtener un equilibrio A ese poder Que le quieren otorgar Como te contamos en videos anteriores En una batalla Por ejemplo La Idris Con su Raygun delantero Buscará objetivos grandes Para no desperdiciar ese disparo Con naves del tipo Kudlas O similares Esto es así Ya que utiliza un sistema Donde tiene en cuenta Que tan grande es la nave Que va a atacar Como así también El nivel de peligro Que representa Para la Idris No así otras armas Ya que estas Se abocan a la defensa De la nave Ya sea enfocándose En naves pequeñas O torpedos Ahora bien Estas armas secundarias No enfocan todas A un mismo objetivo Sino que cada una Tendrá asignado Uno diferente Y esto es así Para que se sienta Algo más real Algo que personalmente Me ha pasado Y seguramente A vos también Es que las naves enemigas Se estrellan Contra tu nave Al mejor estilo kamikaze Y para develar El porqué de esta acción A la cual hasta hoy Creíamos que era un bug Nos dicen que Está desarrollado así Para que los NPCs Al mando de naves enemigas Al verse desesperados A punto de reventar Tomen decisiones De dicho estilo Podríamos decir Que usan el lema Si yo me muero Vos también Así que mucho cuidado También han observado Que los jugadores Cuando se ven En últimas instancias Con sus naves Suelen estrellarse Contra otras naves Algo que lógicamente No pueden impedir Pero si corregir En un futuro O sancionar Con diferentes medidas Para intentar evitarlo Lo que si reconocen Como un bug Y están de camino A solucionarlo Es que estas naves De NPCs Cuando las tenemos Marcadas para atacarlas Tengan un comportamiento Raro o errático Haciendo que sus naves Vayan de un lado a otro O cambien la dirección De manera repentina Cuando el desarrollo Este más avanzado Habrá tácticas Que agrupen A todas las naves Escoltas De las naves capitales Estas tácticas Permitirán Que se agrupen O no Que tomen Diferentes decisiones Como así también Objetivos en conjunto O de forma separada Cada facción De todas Las que forman Parte del universo De Star Citizen Tendrá una estrategia Diferente de la otra Formada por su Personalidad Y rasgos Fuera de los eventos Tales como Zenothrit Habrá misiones Que obtengan La participación De naves capitales Como la Idris Los objetivos En estas misiones Serán varios Tales como Destruirla Hacer descolta De un punto a otro O simplemente Darle apoyo En un sitio particular Ahora bien Estas misiones No serán tan comunes Como las que solemos Ver en el verso Sino que saldrán Tras determinados Acontecimientos O tiempo Eso si No creen Que estas misiones Puedan llevarse Adelante Dentro de la atmósfera Ya que Como dijimos antes No serán Naves cómodas De llevar En gravedad cero Y menos Dentro de la atmósfera Otra cosa Que comentaron En esta edición Del Star Citizen Live Es que quieren Mejorar El efecto Que se logra Cuando estas naves Capitales Realizan Los saltos cuánticos Han notado Que al hacerlo Actualmente La nave Simplemente Desaparece Y esto No está bien Van a mejorar Este aspecto Para que sea Más impactante Ante los ojos De los jugadores Otro problema Que se ha observado Durante el evento De Xenostrid Fue el fuego amigo Involuntario Donde hubo casos En que un jugador Reventaba Una nave Enemiga Y esta onda Expansiva Al alcanzar A otro jugador Hacía que le otorgue Criminalidad Al primero Si Realmente Increíble Bueno Hay muchos otros ejemplos Pero este Podríamos decir Que es el más extremo Esto obviamente No tiene que ser así Y precisan mejorar El sistema Por el cual Se le otorga Criminalidad Al jugador Pero aclaran Que como tal No es algo Donde uno Más uno Es dos Sino que siempre Tendrá alguna Imperfección Las cuales Esperan que a futuro No estén presentes En cuanto al rendimiento Refiere Nos dicen que Cuando ellos Realizan las pruebas Antes de sacar Todo en PTU O live Les suele ir Mucho mejor Y es algo lógico Ya que lo hacen De forma interna O local En primer término Y luego de hacerlo Ya online Todos los testeos Se realizan Sobre un punto O objetivo En particular Haciendo que Todos los testers Estén allí juntos Lo que reduce La carga de la instancia Haciendo que Obviamente Funcione todo Más fluido En el live Con los jugadores Es diferente esto Ya que si bien El evento Hace que muchos Jugadores Estén en este caso En la zona De Xenofrit Muchos otros Suelen estar haciendo Otras cosas Tales como Minería Transporte O diferentes misiones Alrededor del verso Y esto hace que El servidor Tenga que dividir Sus recursos Por último Cuando este evento Llegue a su fin Las instancias Volverán a tener 50 jugadores Como antes Despejando dudas Acerca de si Subirían este número Ya que Un rumor Que circuló En Reddit Hablaba de que Una vez acabado Este evento Podría elevarse La cantidad De jugadores Algo que Bueno De momento Se verá trunco Bueno Hasta acá El video Del día De hoy Espero que Te haya servido Gustavo Y sobre todo Informado Ya sabes Que de ser así Puedes dejarnos Ese like Para valorar Nuestro contenido También podes Compartir el mismo Para ayudarnos A crecer Y si no Estás Suscripto O suscripto Bueno Siempre estás Invitado Invitada A hacerlo También te recuerdo Que podes Seguirnos en Twitch Donde solemos Hacer nuestros Directos Pasar Tener unos buenos Ratos ahí Entre mate Y mate Jugando Star Citizen Y bueno Porque no Compartir una Partida Con nosotros Ahora si Nos vamos Como siempre Deseándoles a todos Y todas Una muy Pero muy Buena vida Y ya saben Ciudadanos Ciudadanas Comandantes Si salen al verso Sean legales Y vuelen seguros Adiós Subtitulado